...día Dodero. ¿Cuántos años tiene? Tengo 91 años cumpliditos. Ahí está. ¿Cómo se cuida usted? ¿Toma mucha agüita? No, que voy a tomar agua, que el agua oxida. Ahí está. ¿Qué hay que tomar? Hay que tomar una bebida estimulante. ¿Cómo qué? Vino, cerveza, para después, para bajar el alimento, si uno quiere una bebidita más fuerte, un vasito chico, una caña, o cualquier cosa fuerte. Muy bien. Pero no tomar agua, la comida que te lava todo lo que comiste. Ahí está. Le saca todo, toda la fuerza, toda la vitamina. ¿Para qué comer? No coma. ¿Usted se siente bien? Perfecto. ¿A la noche qué toma? ¿Cuándo cena? Cuando cena, cuando almuerzo, y porque me escapo de la merienda, porque tomo mate. Si no, también me tomaría mi vasito, pero hay que disimular un poco, ¿no? ¿Verdad? Me parece muy bien. Bueno, acá hay un claro ejemplo de una señora que vivió 91 años, vive, vive 91 años y va a vivir mucho más, porque ni siquiera le pone hielo al vino. No, no. Nada. Si no, ya le sacás todo el alimento, la hierro. Entre todos le damos un aplauso muy grande a esta señora y va a estar viralizada, porque la verdad que es un ejemplo de vida. Gracias. Es la mejor pasajera que tuve en 21 años de taxista. Gracias, gracias. Así que un orgullo y se las presento. No olviden mi consejo, por favor. Hasta luego. El trago es bueno. Un beso. Tire un beso a la cámara. Tire un beso a la cámara. ¡Gracias!